No puedo negarte Pero lamentablemente, eso no es suficiente Quizás en el futuro, pero no en el presente A veces pienso que contigo sería perfecto Pero luego me chupo atrás Pero luego me chupo atrás Y a veces pienso que puedo ignorar tus defectos Pero luego me chupo atrás Pero luego me chupo atrás Te la pasas con borras y en las pedas Y esa vibra conmigo no pega Nadie va a cambiarte Y ese es el problema Esa cabronesa es la vida que tienes Por eso no me creo que me quieres Quiero enamorarme Pero quererte Quiero enamorarme Quiero enamorarme Pero quererte duele Quiero enamorarme Quiero enamorarme